Yo desafío a Jorge Drombel Hola, bueno, para que no hay que hacer un fake, ¿vale? Simplemente una persona con diferentes personajes Voy a aceptar el riesgo de la prueba que me ha puesto mi notificio Y nomino a Rafa, a Poderongoff y a George Clooney ¿Ok? Entonces, un momento, para que veáis que no soy un fake Voy a quitarme la máscara y vais a verme ya Yo sí que tengo bastante personalidad Pero no soy un fake, soy de candidatura ¿Vale? Yo no solamente tengo esta de peluca rosa y el otro Sino que también tengo la personalidad Yo miras, corta por aquí, corta por allá Cuando tú te cortas, ¿vale? Cuando tú te cortas, es posible que alguien Alguien va por la calle, mira, apoyarte, ¿vale? Los elefantes tienen que estar siempre para hacer palito arriba Y voy a pasar a la trama del agua Y aquí está, y ahí va Va por ustedes Lafa George Clooney Y Golongoff Y algo que te cortas para 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 resolver Gracias por ver el video.